¡Bravo, Rodrigo! Los A-Nu-51, subyacificados. Seguimos a ir clasificados y pintando los A-53. Y se ahí están con la fórmula. Queremos hacer los A-50. El 4, el 4, el 4, vamos a ir clasificados. Vamos, un bravo, todos, con todo ello. ¡Bien! 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 ¡Por favor! ¿Participantes pueden entrar? ¡Bravo! 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 ¡Bien! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!